Música Cámara de Comercio Jutiapa toma una nueva modalidad para acercarse a los comerciantes jutiapanecos y son los desayunos empresariales en donde se tocan distintos temas para ser buenos líderes. El día de hoy Cámara de Comercio Jutiapa inicia con una nueva dinámica que son los desayunos empresariales que vamos a estar teniendo para... Precisamente para los líderes empresariales de comercio de Jutiapa, ¿verdad? Son desayunos informativos donde vamos cerrando conferencias y en las cuales esperamos que una vez al mes se estén llevando a cabo. El día de hoy pues ha sido un éxito, lo que recibimos a más de 70 comerciantes jutiapanecos directamente ahora acompañándonos y que se fueran muy satisfechos. Y hacerle la más clara invitación a todas las personas jutiapanecas, comerciantes, que se aboquen a la Cámara de Comercio Jutiapa para que se puedan afiliar con nosotros y pues que también participen en estas actividades que estamos realizando. ¿Qué temas se tocaron el día de hoy? El día de hoy se tocó el tema del liderazgo empresarial precisamente. Tuvimos la participación del licenciado Dionisio Gutiérrez, un gran motivador y un gran capacitador que nos estuvo dando sus enseñanzas en día de hoy. ¿Para cuándo se tienen contempladas las siguientes... Esperamos estarla realizando una vez al mes. No tengo la fecha exacta cuando vaya a ser el próximo desayuno empresarial, pero van a ser mensuales. ¿El mensaje para los comerciantes que desean venir? El mensaje es que se aboquen a la Cámara de Comercio Jutiapa para que gocen de estos beneficios que la Cámara de Comercio les puede abrir.